¡Pedro! ¿Viste la pelota que puso? ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡La bala, la rolo! ¡Entra, Pedro! ¡Está en la almaga, pobre! ¡Ey! ¡Afuera, a usted, afuera! ¡No tiene amarillo, eh! ¡Regale, Agustín! ¡A vos, está! ¡Ey! ¡Míster! ¡Mite, Agustín! ¡Pedro! ¡Pedro! Elías, se te va a marcar la cintura con las manos, Elías! ¡No, no, no! ¡Te chupaste todo anoche, viste! ¡Saque, saque! ¡Se la agarramos, no! ¡Ey! ¡El agua! ¡El agua! ¡Más! ¡Acá, ahí! ¡Sí! ¡Acá no está ahí, se tiene uno! ¡Ya se paró, ya se paró! ¡Ya se paró, ya se levantó! ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! De campaña volveremos a estar contigo Te adentare vu el corazón Esta linchada es pensé que debe campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quedo, vamos a buscar ¡Dali campeón! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Marce, ¿cómo que se? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!